La meritocracia es la excusa y la justificación de los ricos para sentirse bien con ellos mismos. Dice Mauro Brisio, dice vamos a poner fin a la mayor mentira del sistema capitalista, la meritocracia. Sale hilo que te la bajará pero que es muy necesario. Desde muy chicos nos han dicho que si estudiamos mucho, nos esforzamos mucho y a lo que hacemos le ponemos mucha dedicación, nos iría muy bien en la vida y que este sistema premia el mérito con ascensos sociales. En este sentido la meritocracia premia el mérito producto de tu inteligencia y esfuerzo. La meritocracia describe un tipo de sociedad donde la riqueza, los ingresos y la clase social son designados por competición, asumiéndose que los vencedores merecen tales ventajas. Sin embargo, algunas cosas están mal. La crítica a la meritocracia no es una crítica al esfuerzo, es una crítica a la falsa idea de que el esfuerzo se recompensa igual para todos. El 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más inteligentes y trabajadores que sean y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos por más idiotas y haráganes que sean. Por eso deducimos que la meritocracia no tiene ningún valor, sostiene Josep Stiglitz. Entonces, ¿qué es la meritocracia? Es ubicar a las personas, según su clase social, en una posición de línea de largada que determinará su resultado en la carrera. Es que me parece una definición perfecta. La meritocracia es una mentira, el pobre no es pobre porque quiere y el rico no es rico por el solo hecho de haberse esforzado más que otros. La meritocracia es la excusa y la justificación de los ricos para sentirse bien con ellos mismos. Cuando un pobre obtiene los bienes y servicios que siempre soñó, no es por su esfuerzo, sino porque un Estado lo acompaña en sus proyectos de vida. Esto es justicia social. Acá te dejo este vídeo que acabo de hacer, dice por ahí Mauro Brisio. Creo que es buenísimo este hilo, ahora además que está tan de moda estos vídeos motivacionales para niños pequeños, para gente de 12 años en TikTok diciendo tú puedes levántate a las 5 de la mañana, darte una ducha de agua fría, haz deporte y luego estudia un curso de informática y vas a lograr todo en la vida. Es como, spoiler, no. Si eres pobre no te va a ocurrir. Decis por aquí la meritocracia son los padres, literalmente. No te va a ocurrir. 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 Gracias.